Hace varios años que venimos haciendo nota para que salga, bueno, ahora ya tenemos más esperanza. Aparte nos hace un montón de falta porque nos ponemos a tener una heladera ni nada porque si no hay luz... Bueno, las soluciones van llegando de a poco. Sí, sí, de a poco, todo es cuestión de esperar de que lleguen las cosas, no sale todo de golpe. Si es de la luz venimos años, años de reclamo, ahora por suerte tenemos más esperanza, así que... ¿Hay un acompañamiento de parte de la provincia? Sí, sí, aparte del comisionado. Este comisionado ha hecho mucho para la zona de Río Chico Abajo y todo lo que le pertenece a él, va. Mucho, se mueve mucho, dijo, como quien dice. Sí, sí. Sí, hoy ya directamente se firmó el acta de inicio, es una obra que nosotros ya hemos listado hace un tiempo atrás. Una obra que es sumamente importante para toda la localidad o el paraje de Río Chico Abajo, para todos sus pobladores, para la escuela 331. Esta obra que firmamos ya hoy el acta de inicio para que ya en los próximos días ya comience, va a significar eso, dotarle de energía a todo el paraje y a la escuela también inclusive. Estamos hablando de una obra de más de 13 kilómetros de tensión de ruedas eléctricas y de un importe de cuánto. Esa es una obra que es 1.800.000 pesos. Sí, son 13 kilómetros de línea. Dentro de nosotros tenemos, y lo hemos charlado bastante con el Gobernador, distintos programas de obra pública. Uno en particular que atiende el tema de la infraestructura. La infraestructura básica que necesitan algunas localidades, como por ejemplo, esto que hemos hecho hoy acá en Maquinchao, de hacer una apertura de sobres de una red de agua. O infraestructura que tiene que ver con extensiones de línea, en el caso de energía eléctrica, para distintas localidades o algunos parajes. Así que esa está encuadrada dentro del programa de infraestructura que tenemos nosotros. Ahora, para mí, el chico abajo, le doy un aplauso.